Saludos, el ingeniero Mayovanés Escoto, director del INVI, dio inicio a la reparación y construcción de unas 28 viviendas en Navarrete. El INVI está interviniendo los seis municipios de manera simultánea, llevándole techo digno, vivienda digna. Yo le digo al presidente que dio un palo con la masa llena designando a Mayovanés, porque Mayovanés no escucha de lejos desde su oficina, sino que en mayo va con la gobernadora, con el alcalde, con el concejal. Haciendo trabajos de reparaciones y haciendo construcciones nuevas, porque así lo dispuso el señor presidente, el INVI en auxilio de la población. El ingeniero expresó que por disposición del presidente Danilo Medina, habrá una segunda fase de reparación de vivienda para así cumplir con la meta de un techo digno para la gente.